se calienta la mañanera con una orden que emite una jueza del poder judicial a la presidenta claudia shemba una jueza del estado de veracruz nancy juárez salas da un plazo de 24 horas a la presidenta claudia shemba para que elimine de manera permanente e inmediata la reforma judicial publicada en el diario oficial de la federación por el expresidente andrés manuel lópez obrador esta jueza incluso amenazó de no cumplirse su resolución se enviará el caso al ministerio público y esto aplica cárcel a quien haya desobedecido la orden de la jueza hoy en la conferencia de prensa la presidenta claudia shemba dijo que no le tiene miedo a nada ni a nadie porque el pueblo de mexico la respalda y la reforma al poder judicial está respaldada por millones de mexicanos que quieren que este grupo de jueces mercenarios y corruptos dejen de estar robando al pueblo de mexico es necesario hacer hincapié que hay mucho dinero de por medio que afecta los bolsillos de estos jueces por eso mismo están enojados y buscan por todos lados la forma de eliminar y parar esta reforma al poder judicial ya que ellos quieren seguir robando y disfrutando sus lujos derrochando el dinero del pueblo mexicano en sus viajes casas joyas y bienes ya lo dijo la presidenta claudia shemba ocho jueces no podrán parar la reforma al poder judicial que tiene el respaldo de millones de mexicanos con su permiso presidenta muy buenos días vamos a explicar de manera muy general tratando de no complicar este tema de las de la actuación que han tenido distintos jueces sobre todo jueces de distrito emitiendo resoluciones de suspensión en todos los en todo el proceso en las distintas etapas que ha tenido la reforma al poder judicial desde la presentación de la iniciativa lo intentaron con con sus pensiones jueces de los jueces de los jueces de distrito y así han ido presentando a lo largo de de todo este proceso el proceso legislativo que ha llevado de manera muy pulcra el poder legislativo y ellos han estado emitiendo una serie de resoluciones el caso que nos ocupó ayer en los medios es que le están pidiendo a la presidenta eliminar el la publicación en el diario oficial de el decreto por el que se reforman diversas las disposiciones constitucionales en materia del poder del poder del poder judicial el antecedentes que le habían ordenado también al presidente lópez obrador hacer hacer lo propio cuando en el día 15 de septiembre salió publicado en el diario oficial se emitió una resolución un amparo donde daban la suspensión insólitamente con efectos restitutores restitutores a efecto de que se eliminarán ahora se ha resuelto según entendemos un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden llegaron a la determinación esta juez es una juez mujer que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta la doctora claudia sheinbaum que realice eso hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces sólo les voy a decir algunos de manera muy rápida es uno es una facultad soberana del constituyente permanente exenta de revisión judicial el artículo 135 de la constitución establece que esta puede ser adicionada o reformada por el congreso de la unión por la aprobación de dos terceras partes de sus integrantes así como la mayoría de los congresos locales esto es una facultad soberana y originaria conferida al constituyente permanente no en todos los estados está esa posibilidad en México existe es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes con lo cual el poder judicial no tiene ninguna injerencia no existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al poder judicial de la federación o cualquier otro ente facultad para cuestionar revisar o anular la labor del órgano revisor de la constitución por el contrario la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional de los amparos y demás en contra de las adiciones o reformas a la constitución un juzgado por lo tanto no pues no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional porque más allá de sus atribuciones expresas implicaría ponerse por encima del órgano revisor erigiéndose en la máxima autoridad del estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito la actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al poder reformador que es la máxima expresión aunado a la anterior pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la unión en ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de méxico resulta pues inverosímil que un juez de distrito no sólo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del congreso sino además incluso de los congresos estatales que forman parte del del constituyente permanente miren ellos mismos ellos saben son constitucionalistas son peritos en derecho y saben que la propia suprema corte de justicia en múltiples criterios sentencias hay jurisprudencia han negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional ahí está está clarísimo lo dicen no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional ya que se encuentra en sí misma la con el tema constitucional la labor del órgano reformador de la constitución constituye una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo todo está este todo lo tenemos desarrollado y esto quiero decirles también hay un claro conflicto de interés por si por si fuera no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia constitución no lo explico es clarísimo es obvio el conflicto de interés que tiene es un caso sin precedentes se hará hasta donde la presidenta ha informado una denuncia ante el consejo de la judicatura para que revise tienen que revisar este consejo de la judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la constitución sus propios criterios sus propias jurisprudencia y que determine el poder judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el congreso con eso me quedo porque es mucho más complicado pero de manera general con su permiso presidenta muy buenos días en complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica simplemente señalo lo siguiente la constitución y las leyes también obligan al poder judicial federal es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho primero porque hay una disposición en la ley de amparo pero que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática en segundo lugar porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron en tercer lugar porque una suspensión no puede tener en casos como este un efecto restitutivo que es invalidar o quitar una publicación en el diario oficial entre otras cosas se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible el acto ya está consumado adicionalmente se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales lo que también está prohibido y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales lo que también está prohibido es decir en estos casos los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones con un interés personal y directo en contra de la reforma estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional muchas gracias bueno resumiendo muy rápidamente lo segundo una juez le preguntaba ahora a paulina si me daban el nombre de la juez el día de ayer no nos ha notificado es a través de los medios de comunicación Nancy Juárez de Veracruz de Coatzacoalcos Veracruz ordena bajar la publicación del diario oficial de la federación de la reforma al poder judicial y ahí dice que si no se hace eso se dará vista al ministerio público y que el delito para la presidenta porque es un amparo dentro de un juicio de amparo son nueve a no sé cuántos años de cárcel entonces ¿cuánto? tres a nueve años de prisión y lo segundo la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del diario oficial de la federación esta publicación primero porque no tiene atribución porque una juez no está por encima del pueblo de México y segundo porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo y tercero porque es el poder legislativo quien ordena al presidente el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la publicación en el diario oficial de la federación entonces no vamos a bajar la publicación número uno y número dos vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el consejo de la judicatura ya sabemos que el consejo de la judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024 entonces esos dos temas queríamos plantearles ahora sí pasamos a las preguntas vamos de nuevo a la primera fila pero acá Presidenta dentro de esta llamada y de esta imposición que quiso hacer esta jueza de Veracruz Nancy Juárez también hace un llamado hacia la parte judicial y bueno les dice que si hayan en algún momento o haya alguna alguna respuesta hace una invitación dice que van a ir contra el presidente contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ¿cuál sería su opinión en este en este caso? y pues también saber qué es lo que ha pasado con el juez César de Castro que también fue quien ay perdón el abogado sí el abogado César de Castro quien también manchó quiso manchar el nombre del presidente no sé cuál sería su opinión en torno a esto presidente pues es que no tiene sustento y además hay que repetirlo a los trabajadores y trabajadoras del poder judicial ellos no tienen de qué preocuparse a menos que estén defendiendo algún privilegio en particular o algún negocio porque sus salarios sus compensaciones todo lo que cubre sus ingresos van a ser respetados así lo dice un artículo transitorio de la reforma en la constitución un trabajador del poder judicial tiene su su salario su ingreso vamos a ponerlo así se compone de diferentes agregados entonces está el salario base y luego tiene una compensación por un usted sabe más el sus bonos sus bonos sus complementos sus nada de eso va a cambiar se les mantienen completo su ingreso ahora ellos tienen acceso por su contrato colectivo a un seguro de gastos médicos mayores está en su contrato colectivo yo no estoy de acuerdo pero está en su contrato colectivo y se tiene que respetar el contrato colectivo entonces no qué están por qué están protestando tienen derecho a protestar por la porque no están de acuerdo con la reforma que se hizo México es un país libre democrático y tienen razón pero si están protestando porque se van a afectar sus derechos laborales o sus ingresos no tienen razón de ser porque no se van a afectar entonces esto es importante que lo conozcan todos los trabajadores del poder judicial ahora si siguen en paro a pesar de que el consejo de la judicatura ya dijo que tienen que regresar a trabajar pues entonces que el consejo de la judicatura pues les aplique los descuentos que se tienen que aplicar porque alguien no vaya a trabajar ahora que una jueza por su propio criterio que no tiene nada que ver con las leyes con el estado de derecho que tanto se habla sino por una ocurrencia quiere hacer algo contra un servidor público o ex servidor público contra el presidente Andrés Manuel López Obrador el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues ¿con qué sustento? no pero es que no tiene sustento jurídico no es que no tiene sustento jurídico hasta un golpe de estado tiene que construirse aunque no sea dentro de la ley con una legitimidad con un ¿cuál golpe de estado? la verdad o sea una jueza que por su invento le pide a la presidenta que quite del diario oficial de la federación lo que al presidente le ordenó el poder legislativo después de un proceso electoral en donde el pueblo de México determinó la composición del poder legislativo y la constitución y la ley de procedimientos electorales ese poder legislativo con todos los mecanismos de ley cambia el poder judicial a partir de una iniciativa que envía el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador todo sustentado en la constitución bueno que una jueza tenga una ocurrencia y en un plazo de 24 horas por eso es una ocurrencia de una jueza que no tiene ningún sustento jurídico por eso le pedí a Ernestina al ministro Saldívar que explicaran por qué no tiene ningún sustento jurídico entonces no vamos a bajar la publicación porque no tiene sustento jurídico y aunque el consejo de la judicatura no sancione a los jueces vamos a presentar esta queja porque está fuera de sus funciones un juez o una jueza también tiene que cumplir con la ley con la constitución es más esa es su función primordial entonces por un amparo que hace una jueza ahora resulta que hay un problema de una este un golpe de estado yo no lo veo sencillamente nosotros no podemos ir contra el pueblo de México y eso está en el artículo 39 de la constitución presidente y en otro tema no sé si usted sepa bueno se logró el registro de la licenciada Cristina Alonso para liderar el sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana pero resulta que es la única mujer y la única contrincante por decirlo así de Ricardo Aldana entonces pues ella hace un llamado también a todos los trabajadores a mantener la unidad y pues también pide que como es tiempo de mujeres que la apoyen los trabajadores y también hacia el secretario del trabajo lo único que les pide pues es que vigilen solamente el proceso este proceso estas elecciones ya se darán para el día 28 del presente no sé cuál sería su opinión sobre que ya una mujer ha logrado llegar a esta etapa presidenta pues ahora sí que libertad a las y los trabajadores para que elijan a quien ellos y ellas decida eso es nosotros no tenemos por qué meternos a una elección sindical eso se hacía antes pero no esta es una decisión de las y los trabajadores petroleros muchísimas gracias o acá que te había dicho antes ya vamos a ir cerrando buenos días presidenta fernando mejía de grupo 7 noticias el día de ayer oralia perez abogada penalista fallecida en cuotemoc en viaducto en una camioneta sin placas con vidrios polarizados la pregunta sería qué acciones tomará el gobierno para garantizar la justicia en el caso del asesinato de la abogada y qué medios de implementación se tomarán para o si se tomaría como feminicidio esa sería mi primera pregunta aquí en la ciudad sí bueno lo lleva la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico entiendo que ayer ayer hubo tres homicidios en la ciudad y creo que ayer dieron una conferencia de prensa ya muy noche el secretario de seguridad de la ciudad y el fiscal de la ciudad y es un caso que lo tienen que llevar ellos y cualquier apoyo que requieran de las instituciones federales en el marco de la ley pues lo van a tener ok muy bien gracias en otro tema presidenta respecto a la estrategia nacional de seguridad que integra a la guardia nacional bajo el mando de la sedena un sector de la población sigue preocupado por la posibilidad de una militarización del país y el uso de la fuerza para reprimir las protestas y la libertad de la manifestación sabemos que esto pues evidentemente no sucederá pero que es de qué manera le garantiza que esto puede suceder a las personas que pues aún así lo siguen creyendo eso por una parte y en segundo lugar de qué manera esta reforma ayuda a que las denuncias anónimas relacionadas con la distribución minorista de droga en colonias conflictivas de la Ciudad de México o en el país en general como ayuda ¿qué sería? La última ¿cómo? Ah sí la última de la reforma como ayuda a que las denuncias anónimas en sectores pequeños en colonias conflictivas ayuda a que la distribución minorista pues sea atacada Sí a ver empiezo por la por la última un ciudadano una ciudadana ¿a quién le presenta una denuncia? Al ministerio público a las fiscalías la fiscalía tiene la obligación de integrar abre una carpeta de investigación cuando se presenta la denuncia y la fiscalía tiene la obligación de integrar las pruebas sea que sean proporcionadas por la víctima o bajo la propia investigación hay delitos más graves delitos menos graves ¿qué hace con esa carpeta de investigación? una vez que tiene las pruebas presentar ante un juez la solicitud de una orden de cateo para seguir con la investigación o una orden de aprehensión ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? además de que las fiscalías tienen sus propios problemas se solicita una orden de aprehensión y no se otorga no procede o procede y de inmediato viene un amparo que de manera poco clara se otorga para poder liberar al delincuente sea del fuero común o delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco u otro tipo cualquier tipo de delito ¿por qué la reforma al poder judicial ayuda a todas y a todos los ciudadanos? porque ya no va a estar el juez nombrado por alguien ya no le va a deber su puesto a una persona a quien va a responder ese juez al pueblo porque el pueblo lo eligió y su elección va a ser abierta conocida transparente pero además en vez de que exista el consejo de la judicatura va a haber un tribunal de disciplina que con una serie de normas y una serie de reglas va a sancionar al juez que cometa un acto de corrupción alguna irregularidad con sus criterios sin subjetividades ese tribunal también va a ser electo entonces que estamos construyendo un sistema de justicia y un poder judicial distinto al que tenemos ahora que aquí se ha presentado en muchas ocasiones las irregularidades más del 60% de la población en todas las encuestas a la fecha está de acuerdo en la elección si incluso más de los que votaron por nosotros están de acuerdo en la elección eso es por un lado ahora tu primera pregunta el tema de la militarización ¿qué garantiza? primero que la comandanta suprema de las fuerzas armadas es una civil y que nunca va a ordenar la represión el primer día que tuvimos la mañanera del pueblo que estuvo aquí Pablo que fue dirigente estudiantil del 68 presentamos un decreto una publicación que salió en el diario oficial de la federación en donde decíamos el máximo responsable de esa matanza del 2 de octubre fue el entonces comandante supremo de las fuerzas armadas ¿por qué? porque él mismo reconoció y además se jactó de lo que ocurrió de ordenar esa represión como único responsable más allá de las investigaciones judiciales entonces eso por un lado por otro lado que estamos viviendo un proceso de transformación que busca la libertad la democracia que no queremos regresar al pasado represivo y tercero el marco jurídico en el que actúa la Guardia Nacional o la propia Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Marina o cualquier fuerza del Estado mexicano que tiene que cumplir con el respeto a los derechos humanos entonces no hay militarización muchas gracias ya nada más para finalizar bueno estos temas los abordo porque realmente creo que hay un gran sector de la población que aún está incisivo en esa parte y se cree que pues la militarización aún existe o va a existir ya nada más para terminar qué piensa con respecto a la división que existe dentro del PAN por la división con respecto a Genaro García Luna con lo que se hablaba hace un momento con respecto a que pues unos están a favor y otros totalmente se deslindan del tema de Genaro García Luna y de que pues el silencio del expresidente bueno no no estuvo en silencio ha estado muy comunicativo el silencio actual no, estaba muy comunicativo la verdad ayer tuvo una entrevista con Ciro después de su largo tuit tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva en su tuit dice que él nunca supo pero que lo volvería a hacer que nunca supo pero lo volvería a hacer y después en esta entrevista pues sale esta cuestión de que Genaro García Luna es una víctima y que no hay pruebas cuando ya fue sentenciado entonces por eso es importante lo que planteamos aquí no solo es lo que el juicio en Estados Unidos sino que aquí tiene cuentas pendientes con la ley García Luna que tienen todo el sustento y una que no se quiso dar una orden por un juez de aprehensión que está vinculado fíjense nada más está vinculado con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y luego el expresidente que dice que lo volvería a hacer cuando además él ya sabía antes de asignarlo como secretario del caso del montaje de Florence Cassez y Vallarta Vallarta se pide del caso de bandas delincuenciales vinculadas con secuestro que se había él inventado amenazas que habían vivido periodistas a ver porque eso no se dice entonces no si ha estado muy comunicativo el asunto es que la verdad es que el pueblo de México sabe ya nos vamos a ir cinco minutos más y cerramos con la cápsula hola presidenta buenos días Manuel Galetsi Ramírez de Sin Línea y el político en las redes preguntarle su opinión y su postura respecto a la suspensión en el INE de la elección de jueces bueno el proceso para elegir a jueces magistrados y ministros la presidenta del INE dijo que va a acatar las resoluciones para pues no desobedecer esto y que si bien sigue en curso todos los demás procedimientos pues van a esperar a ver qué resuelve primero ese sería mi problema si no está suspendido lo que llamó la presidenta Adelina y creo que es pertinente es a que el tribunal electoral del poder judicial de la federación pudiera manifestarse en torno a estos amparos que se están recibiendo porque también es importante que se sepa en el caso de elecciones quien tiene la atribución final para determinar si procede o no una elección decir si se realizó bien o mal es no es la suprema corte de justicia de la nación es el tribunal electoral del poder judicial de la federación entonces lo que hizo la presidenta del INE es decir pedirle al tribunal electoral que se manifieste en torno a esto ok si bueno dice que están en espera de resoluciones jurídicas precisamente y bueno esto no podría llegar a frenar o pausar cada vez más en la elección de jueces magistrados y ministros usted ahorita descartaba que hay un golpe de estado pero no sería esto una estrategia de los mismos jueces magistrados y ministros para dilatar el proceso no tienen sustento jurídico no hay sustento jurídico ok perfecto y por otro tema preguntarle dado que ha generado pues cierta desinformación en los medios el ataque que ocurrió ayer en las instalaciones del día del debate esto con relación también para preguntarle qué avances tiene de la estrategia de seguridad que nos informó aquí dijo que se iba a tener de manera especial y esto también permitiría pues de quitar cualquier amarillismo cualquier sensacionalismo que pudiera haber en torno a esto si se comentó hoy en la mesa de seguridad en la mañana dado que es un tema que a los periodistas pues nos preocupa y nos ocupa gracias presidente pues primero condenar obviamente el hecho y se están haciendo las investigaciones el 29 martes 29 de octubre viene todo el gabinete de seguridad a presentar los avances los índices delictivos los avances y todo lo que estamos desarrollando en el gabinete de seguridad si lo solicitan por supuesto vamos a estar en contacto con ellos gracias presidenta esteban durán vanguardia veracruz presidenta volviendo al tema de la reforma judicial que garantiza que estos cambios que están por llegar efectivamente se acabe la corrupción dentro de este sistema porque es bien sabido que la corrupción empieza con los policías cuando detienen a alguien ilegalmente cuando revisan su vehículo le revisan su mochila le siembran droga le siembran armas y ahí empieza ese penal para muchas personas sobre todo para las madres para las hermanas para las hijas que por estos motivos pues están sus sus familias en las cárceles están ilegalmente con carpetas fabricadas de delitos entonces repito ahí empieza la corrupción y acaba con los jueces donde algunos de ellos se prestan ya sea por situaciones económicas a esta situación el expresidente Andrés Manuel López Obrador señalaba que la justicia está al mejor postor quien tiene más dinero obviamente puede sacar a su familiar sin ningún problema de estas cárceles ¿qué garantiza esto presidente? que efectivamente se acabe con esto porque la violencia como usted lo manifestó pues es contra las mujeres contra las madres contra las hermanas contra las tías etcétera que ven con 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 mucha pena se acaban sus días ahí se acaba su poca economía que tienen para poder recabar pues el dinero que les están exigiendo los abogados o pseudoabogados que se aprovechan de las circunstancias para pedirles dinero por cualquier cosa por copias por aquello por lo otro igualmente pues los jueces se ven involucrados en esas circunstancias ¿qué garantiza esto que efectivamente se acabe la corrupción en todos los niveles? desde mi punto de vista el siempre es mejor que decida el pueblo en el caso del poder judicial a lo que hemos vivido durante todo este periodo si un juez una jueza es electa electo por el pueblo de México es muy distinto a que alguien lo nombre aunque digan que hay carrera judicial porque la corrupción se da cuando actúas en la clandestinidad en el cuando no hay transparencia ni te debes al pueblo al servicio público pero además se está construyendo un sistema en donde va a haber este tribunal sancionador a los jueces a ver ¿cuántos jueces ha sancionado el Consejo de la Judicatura? entonces va a haber un tribunal que va a estar revisando con criterios no se trata de que no tenga por eso es la ley orgánica que se va a presentar que tenga reglas pero que sean sancionados frente a denuncia ciudadana o frente a la propia actuación de un caso entonces es mucho mejor que se elijan al sistema actual y los ministros y ministras de la corte por eso cuando en un espacio preguntas ¿qué es mejor que los elija el Senado o el pueblo de México y la gente dice el pueblo de México entonces la propia institución que se está reformando que va a responder al pueblo y además pues todos los instrumentos que hay para poder vigilar su actuación y que responda también a la denuncia ciudadana Sí, gracias presidenta quizás en este mismo sentido hubo un periodo llamada la guerra sucia principios de los sesentas finales de los ochentas donde se iban a abrir los expedientes los archivos para que las víctimas de este periodo de sus hijos desaparecidos de sus madres de sus padres etcétera pues tuvieran justicia y se diera igualmente con los responsables y así mismo castigarles quizás ya algunos de ellos pues ya ni siquiera están aquí pero ellos demandan aún a estas fechas pues que se haga algo que se abran esos archivos y no sé qué opinión le pueda merecer Pablo Gómez que él sufrió prácticamente todo esto si se podría hacer abrir esos archivos y dar con los responsables para que de esta manera se castigue y hacerle justicia a quienes sufrieron de este periodo pues de la guerra sucia como se menciona y finalmente presidenta el 11 de octubre se cumplieron 15 años de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro los trabajadores por ende pues quedaron miles de ellos quedaron desempleados no han encontrado un lugar y muchos de ellos tampoco pues les han dado su dinero que les correspondía el sindicato mexicano electricista pues quizá a lo mejor ya no pueda ser reconocido porque ya no está la empresa pero muchos de ellos aún falta que se integren al sistema de compensación por justicia social son varios y ellos tienen la esperanza de que efectivamente en esta administración con usted ya sean integrados y quienes pues todavía están desamparados y quienes tienen todavía la capacidad de trabajar pues puedan incorporarse al gobierno en cualquier área pues eso es lo que demandan y es una demanda que se quedó pendiente con el anterior presidente gracias presidente sí con esta cerramos en el primer caso se hizo una comisión de la verdad vamos a pedirle a Arturo Medina que pudiera venir a platicar los avances de esa comisión que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer leí que hubo un hallazgo ahí en Guerrero relacionado con este tema entonces vamos a pedirle a Arturo para que pueda platicar cuáles fueron los avances de esa comisión y de ese trabajo que se realizó en el segundo caso ahí hay la posibilidad lo está viendo el INDEP que es quien está a cargo el Instituto para devolverle al pueblo lo robado es la institución que el presidente orientó y además por ley es así que viera el tema de la indemnización a las y los trabajadores de esta injusticia que se cometió en el periodo de Calderón de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro entonces lo revisamos muchas gracias a todas y a todos ¿van a ir a Tabasco? ¿sí? vamos a Tabasco hasta luego un saludo Gracias por ver el video.